Después de nueve años de discreta relación, Patricia Rato y Javier Moro se casan en poco más de una semana, el próximo 8 de septiembre. Una noticia publicada en exclusiva por el portal Vanitatis, que desvela que la celebración tendrá lugar en la finca que el novio posee con sus hermanos en Toledo, y que se tratará de un matrimonio civil, puesto que ambos han estado casados por la iglesia. Una boda íntima a la que tan solo asistirán los familiares y amigos más cercanos de la pareja, que se habría decidido a dar este paso de formalizar su unión, porque una vez sus hijos se han independizado, ya no habría necesidad de continuar siendo solteros. Separada de Juan Antonio Ruiz Espartaco, desde principios de 2010, Patricia conoció a Javier Moro en el año 2011, a través de un amigo en común. Lo que comenzó como una amistad y un gran apoyo en un momento delicado a nivel personal, dio paso a una relación que la socialité siempre ha intentado llevar con naturalidad, pero también con la mayor discreción.